Música Muy buenos días, quizás usted esta mañana se despertó con ganas de comerse unos huevitos en dos salsas, ¿por qué no? Bueno, pues el día de hoy yo voy a cocinar unos huevos con un nombre muy peculiar, unos huevos divorciados. Pero antes, quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y gracias por los me gusta que me regalan, por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos. Bueno, pues ahí le van los ingredientes de estos deliciosos y muy peculiares huevos divorciados. Miren, voy a usar tomatillo verde, chile jalapeño fresco, chile serrano, jitomate rojo, cilantro, ajo, cebolla, sal de grano, aceite, huevo, tortilla de maíz, queso, puede ser queso fresco, ranchero o también puede ser panela. Y voy a usar agua. Empezamos. Bueno, pues voy a empezar a asar los jitomates. Miren, voy a asar y les voy a quitar la piel del jitomate. Vamos a ir poniéndolos por aquí. También al chile se le va a quitar la piel. Tengo listos dos comales para que asarlo todo al mismo tiempo. Tengo aquí listos mis tomatillos verdes. Vamos a irlos acomodando. Ay, por acá se quiere venir uno ya. Y voy a agregar también cebolla. Tengo aquí lista cebolla. Y tengo aquí también unos dientes de ajo. Y si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Estos huevos divorciados va a poderlos hacer muy enojados si usted le quiere agregar más chile. Pero yo los voy a hacer medios enojados. O sea que no muy picosos. Bueno, pues ya tengo aquí listos los tomatillos y los chiles. Voy a empezar a hacer la salsa. Note que al chile le quité la piel y le quité la semilla. Esta salsa como la otra también se va a colar. Así que voy a agregar chile. Este chile que estoy agregando es chile jalapeño fresco. No es muy picoso como el chile serrano. El chile serrano es más picoso. Voy a agregar tomatillo verde. Voy a agregar, aquí tengo cebolla. Miren, mi cebollita asada. Y tengo un diente de ajo. Asadito. Voy a agregar sal de grano. Me encanta el sabor de la sal de grano. Con mucho cuidado porque es muy fuerte. Y si le queda salado con nada le quita lo salado, su comida. Voy a agregar agua caliente. Con mucho cuidado también porque no la queremos muy líquida. Recuerde que el tomatillo en sí lleva ya agua. Así que hay que contar con esa agua del propio tomatillo. Y pues a licuar se ha dicho. Bueno, pues ya tengo lista aquí mi ollita donde voy a sofreír mi salsa. Y agregué muy poquito aceite. Muy poquitito. Y pues voy a empezar a colar. La voy a dejar que hierva hasta que agarre bien su consistencia. Recuerden que no quedó muy líquida. Así que hay que irle tanteando lo espeso y también hay que probar de sabor. Bueno, pues ahora vámonos a preparar la salsa roja. Voy a empezar a agregar jitomate. El jitomate se le medio quitó la piel. Me enfoco más en las partes asadas de la piel del jitomate ya que lo vamos a colar. Puede ir con una que otra cascarita. Es ok. Y aquí tengo chile serrano. Este sí es puro chile serrano. Va sin piel y sin semilla. Voy a agregar, aquí tengo cebolla. Mi cebollita asada. Y un diente de ajo asado también. Ahora voy a agregar un poco de sal. De grano. Y agua caliente. Voy a licuar con agua caliente. Tomando en cuenta muy bien la cantidad de líquido en la que se va a licuar. Y a licuar se ha dicho. Ay, llora. Agua castellana, allá va mi tapadera. Bueno, pues. Bueno, pues al igual que la otra salsita verde. Mire, yo aquí tengo muy poquito aceitito. Para sofreír mi salsa. Y con la ayuda también de un colador voy a colar. Bueno, pues las salsas ya casi están. Mire, me falta la roja. Le falta que hierva solamente unos dos minutitos más. Bueno, pues voy a pasar a guisar la tortilla. Tengo aquí aceite ya bien caliente. Eso espero. Y pues la tortilla puede quedar suavecita, pero guisada. O puede quedar tostadita. O guisadita aquí en el aceite. Como tostada. Es al gusto. Yo la voy a dejar media tostadita. Término medio. Me encantan los términos medios. Bueno, pues ahora voy a agregar esta otra tortilla. Y voy a pasar a retirar esta. Que ya está lista. Bueno, pues yo voy a empezar a guisar mis huevos. Tengo aquí ya listo un huevo. Va a ser de uno por uno. Y voy a agregar un poco de sal de grano. El huevo va a ser cocinado al gusto. Puede ser con la yema cruda o bien cocinada. Usted decide cómo. Bueno, pues ya tengo listas mis salsas. Ya están listos. Aquí miren los huevos estrellados. Ya les puse ahí una división. Porque recordemos que estos son huevos divorciados. Bueno, pues miren la salsita que bien quedó. No debe de quedar muy líquida. Y pues ahora vamos a empezarlos a bañar con su deliciosa salsa. Híjole, esta salsa quedó. Las dos salsitas quedaron súper deliciosas. Bueno, pues ahora voy a empezar con el rojo. La salsa roja. Ya le voy a apagar aquí a mis salsas. Y pues mire usted. Si hoy tenía ganas de dos salsas, un desayuno, pues ¿por qué no? Y a comer, se ha dicho. Y así es como van luciendo estos huevos divorciados. Miren nomás qué ricos. Y solamente le voy a agregar un poco de queso fresco. Miren, hoy se me hace agua la boca. Más quesito fresco por aquí. Miren. Y voy a agregar un poco de cilantro. Un toquecito por aquí, miren. Claro que sí. Ay, ay, ay. ¿A poco no se le antojan estos huevos divorciados? Pues estarán muy divorciados, pero se ven muy ricos y saben muy ricos. Pues ahorita lo veo en cámara, claro que sí. Bueno, pues se llegó la mejor parte del video, que es probar. Voy a probar mis huevos divorciados. Voy a empezar por acá, por el huevo divorciado salsa verde. Ay, se me hace agua en la boca. Pues pruébelo. Y me cuenta. Y ahí les va la mordida. Ay, quedó picocita la salsa. Con los frijolitos bien guisaditos. Quedó muy rica. En esta salsa verde me enfoqué más en usar chiles alapeño fresco que tomatillo. Así que sí queda un poquito picocita porque hay que sudar rico mientras que comemos. Me encantaron. Y ahora voy a probar el huevo rojo, salsa roja. Ay, como que este está más enojado, este divorciado, eh. Porque cuando uno se enoja, pues le cambia el color a uno y se pone uno colorado del enojo. Así que este debe ser el más enojón. Ahí les va la mordida. Quedó muy rica la salsa. Esta salsa le agregué solamente dos chiles serranos para cuatro jitomates. Así que quedó término medio. De picosa. No mucho. Bueno, pues, espero les guste este delicioso desayuno. Y yo los veo hasta el próximo video. Bye. Bye.